x h m r la morenita 88.7 fm tu radio escúchanos en internet por www.spriaker.com diagonal shop diagonal la morenita transmitiendo para todo el mundo desde romita guanajuato méxico búscanos en facebook teléfono de cabina cuatro treinta y dos ciento siete once cuarenta y cinco quiera mi tumba sin cruz que no se en el cementerio donde crucen los caminos ahí quiero mi sepelio no quiero lujos ni llantos nada tengo nada llevo si en la vida tuve errores yo no se que voy a pagarlos mi intención no fue ofenderlos que todo quiero que de bien claro a los amigos que tengo que no carguen mis pecados quiero mi tumba sin cruz también quiero un cancionero para que canten adiós el día de mis pecados el día de mi sepelio no quiero que nadie llore ni que se vistan de negro no habrá quien compre la vida ni el dinero la de eterna para mí donde quieres tumba soy pobre con muchas penas los ricos me han de seguir los ricos me han de seguir no habrá quien compre la vida ni el dinero la de eterna no habrá quien salga no habrá quien compre la vida ni el dinero la de eterna no habrá quien compre la vida ni el dinero la de eterna no habrá quien compre la vida ni el dinero la de eterna cuántas lágrimas rodaron cuántas lágrimas rodaron en esto que has cambiado de pronto conmigo solo fatigado y solo no aguanto esta inquietud Que me da El caldo de camaroncito Que rico y que sabrosito Todo el año Meloncito sabor real Eres como esa fruta Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres Y te observo con cariño Y su libro que venido La charanca ya va a sonar La cumbienda ya va a empezar La llamada en secreto Me dijo mi novia noche Y de cuento Al llamado del tambor y de la tumba Al llamado del tambor y de la tumba Ya, qué dolor el que siento Porque me has dejado Sé que me vas a dejar Con esta fecha me voy para siempre Ya me cansé Ya me cansé Cuántas lágrimas corrieron Y ya no se detuvieron Porque era grande el dolor Cuando quieras destruir nuestro cariño No lo pienses, no lo pienses Tiene el ojo y me va a matar Poquito a poquito no se va a notar Ya aparece un arpa, quiere ir a volar Qué vieja nerviosa me vino a contar Voy por la playa caminando Siempre recordando que si me amará La arena que puso al caminar Chiquitita, esta noche quiero verte Chiquitita, que ya me anda por tenerte Sentado frente a un pino navideño Abri el regalo que tú me habías mandado Con la emoción que producen esas cosas Y con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Frente a ese pino, aunque sé he de extrañarlo Ahí te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete lo he borrado Cuando las doce de fin de año Hayan sonado Ya me ha freído con mi pena Delirante El ramo de uvas Que me dabas Que me dabas entre besos Ya no lo quiero Se lo guardas A tu amante Cuando las doce de fin de año Hayan sonado Hayan sonado Ya me ha freído con mi pena Delirante El ramo de uvas Que me dabas entre besos Ya no lo quiero Ya no lo quiero Se lo guardas A tu amante Ya no lo quiero Se lo guardas A tu amante Que me dabas entre besos La sombra de mi recuerdo te seguirá Donde quiera que vayas de mis amores te acordarás Te acordarás, te acordarás La sombra de mi recuerdo te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra Cuando alguien te diga que te quiere mucho Y no sientas nada que te conmueva tu corazón Cuando alguien te bese amorosamente Y tampoco sientas la llama ardiente de la pasión Entonces será que te acordarás De mi recuerdo como una sombra te seguirá Entonces será que te acordarás De mi recuerdo como una sombra te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra Y así será Con mi recuerdo como una sombra Hasta la tumba te irás Sí Cuando alguien te diga que te quiere mucho Y no sientas nada que te conmueva tu corazón Cuando alguien te bese amorosamente Y tampoco sientas la llama ardiente de la pasión Entonces será que te acordarás De mi recuerdo como una sombra te seguirá Entonces será que te acordarás De mi recuerdo como una sombra te seguirá La sombra, la sombra, la sombra La sombra, la sombra, la sombra Y con la sonora de la vida Me recordarás con siempre Díselo Te lo dice Por el corazón De mi recuerdo como una sombra De mi recuerdo como una sombra De mi recuerdo como una sombra He perdido como una sombra He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida El gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Radio La Morenita Tu radio Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón La derrota de mi pobre corazón No se burlen si le grito No se burlen si le grito No se burlen si le grito Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Para ti mi México Te dedico mi canción Le canto a las mexicanas Que son dulzura y amor Aquí te traigo mi canto Y es con mucho corazón Para tus lindas mujeres Que son una bendición México lindo Yo vivo solo por ti México hermoso Porque aquí yo nací México lindo Te dedico mi canción México hermoso Te canto de corazón Para ti mi México México hermoso Te dedico mi canción Te dedico mi canción Te canto a las mexicanas Que son dulzura y amor Aquí te traigo mi canto Y es con mucho corazón Y es con mucho corazón Para tus lindas mujeres Que son una bendición México lindo Yo vivo solo por ti México hermoso Porque aquí yo nací México lindo Te dedico mi canción México hermoso Te dedico mi canción Te canto de corazón México hermoso Yo vivo solo por ti Yo vivo solo por ti México hermoso Porque aquí yo nací México lindo Te dedico mi canción México hermoso Te canto de corazón Radio La Mornita A tu radio Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan Porque me chocan Los necios Si tú me decías Que tu amor Era infinito Mentiras Eres una mentirosa Sin pensar que cambiarías Sin pensar que cambiarías Mentiras Eres una mentirosa Pero te juro Vida mía Que yo de esta Que yo de esta Me levanto No te reprocho tu olvido Ni te reprocho que me detes Y no me importa lo que digas Pero te confieso Te confieso Que me duelen Que me duelen Que me duelen Tus mentiras Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan Los necios Si tú me decías Que tu amor Era infinito Mentiras Eres una mentirosa Sin pensar que cambiarías Sin pensar que cambiarías Mentiras Eres una mentirosa Pero te juro Vida mía Que yo de esta Que yo de esta Que yo de esta Me levanto Cuántas lágrimas rodaron Y hasta que has cambiado De pronto conmigo Solo Fatigado Y solo No aguanto Esta inquietud Que me ha El caldo De camaroncito Que rico Y que sabrosito Todo A mi Meloncito Sabor real Eres como esa fruta Que cuando la Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Lo primero Y te observo Con cariño Es un libro Pedrino La charanca Ya va a sonar La cumbienda Ya va a empezar La llamar Me dijo mi novio Noche Al llamado Del tambor Y de la tumba Al llamado Del tambor Y de la tumba Que dolor El que siento Porque me has dejado Sé que me vas a dejar Con esta fecha Me voy Para siempre Ya me cansé Cuantas lágrimas Corrieron Y ya no Se detuvieron Porque era grande El dolor Cuando quieras Destruir Nuestro cariño No lo pienses No lo pienses No lo pienses Ya me tiene loco Y me va a matar Poquito a poquito No se va a notar Ya aparece un arpa Quiere ya volar Que vieja nerviosa Voy por la playa Caminando Siempre recordando Que si me amará La arena Que puso al caminar Chiquitita Esta noche Quiero verte Chiquitita Que ya me anda Por tenerte ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Gracias por seguir Escuchando la mejor música De tu gusto Aquí en Radio La Morenita Buenas tardes La 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 Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro Una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo Un buen consejo Un viaje en barco Velero Aunque no llegues primero Un caballito serrero Que no corra por dinero Un palmar Un río al suelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olfídate de tus penas Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Mírase en barco Mírase en reforaje Lá, la, 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 la diesman Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño, un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye 822-107-1145 Te vi partir Quise esconder mi desventura Guardé en silencio mi amargura Y me quedé sin ti Te dije adiós Sintiendo el alma entristecida Con la esperanza ya perdida De este amor que te di Quizás en ti No haya un recuerdo en la distancia Y en mí sufrir Yo desesperé sin razón No sé por qué Quise enfrentarme con mi suerte Sabiendo bien que iba a perderte Te di mi corazón Quizás en ti No haya un recuerdo en la distancia Y en mí sufrir Y en mí sufrir Yo desesperé sin razón No sé por qué Quise enfrentarme con mi suerte Sabiendo bien que iba a perderte Te di mi corazón Te di mi corazón Te di mi corazón Oye bien Si necesitas mi mano Tómala Si necesitas mi cuerpo Ténlo Si necesitas mi mano Tómala Si necesitas mi cuerpo Ténlo Si necesitas mi amor También Yo te la puedo entregar Si necesitas mi amor También Yo te la puedo entregar Pero con una condición No me vas a engañar Ni te vas a burlar De mi cariño Con una condición No me vas a engañar Ni te vas a burlar De mi cariño Aprovechame 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 Ven, aprovechame que tengo frío Bailemos cumbia con la sonora dinamita Oye bien, si necesitas mi mano, tómala Si necesitas mi cuerpo, tenlo Si necesitas mi mano, tómala Si necesitas mi cuerpo, tenlo Si necesitas mi amor también, yo te la puedo entregar Si necesitas mi amor también, yo te la puedo entregar Pero con una condición no me vas a engañar Ni te vas a burlar de mi cariño Con una condición no me vas a engañar Ni te vas a burlar de mi cariño Aprovechame, aprovechame, aprovechame Aprovechame, 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 aprovechame Aprovechame Aprovechame, aprovechame, aprovechame Aprovechame Oye, yo quisiera ser botones de un hotel Mira, te imaginas cuántas cosas se han de ver Piensa, nada más lo interesante que ha de ser Cuando diga una linda rubia lo que hay que hacer Súbele que sube las maletas, ábrele que ábrele la puerta Métele que mete el equipaje, muéstrale todito el hospedaje Pásala que pásala hasta el fondo, bájale que baja la cortina Luego lo mejor, luego lo mejor cuando viene la propina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, yo quisiera ser botones de un hotel Mira, te imaginas cuántas cosas se han de ver Piensa, nada más lo interesante que ha de ser Cuando diga una linda rubia lo que hay que hacer Súbele que sube las maletas, ábrele que ábrele la puerta Métele que mete el equipaje, muéstrale todito el hospedaje Pásala que pásala hasta el fondo, bájale que baja la cortina Luego lo mejor, luego lo mejor cuando viene la propina ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito Que ahí viene la madrugá Bailemosla suavecito Que ahí viene la madrugá Gozémosle en Chambacú Mi barrio más popular Gozémosle en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Ay, Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito Que ahí viene la madrugá Bailemosla suavecito Que ahí viene la madrugá Gozémosle en Chambacú Mi barrio más popular Gozémosle en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Ay, Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido, mi tierra que no lo olvido, mi lindo barrio querido. Música Qué triste estoy, no sé qué hacer, amo a mis hijos y a mi mujer, estoy en medio de esta pared, pues también tengo otro querer. Diosito santo, ¿qué está pasando? ¿Por qué a las dos las quiero tanto? Las dos son buenas con mi querer, me dan ternura, ¿qué debo hacer? Música Perdóname señor, pero cómo no amarla, si tú la hiciste turbadora y bella como la primavera. Traté de rechazarla inútilmente y una locura de amor nos venció poco a poco. Perdóname Dios mío, no soy culpable, si es un pecado amarlas a las dos y soy cobarde para matar un sueño que ha llegado tarde. Pero una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer es un encanto, me dio a mis hijos, la quiero tanto. Yo sé que es malo amar a vos, pero la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste. Música Un policía que es mudo, a la cárcel se llevó. A dos jóvenes inquietos, que en el parque se encontró. Un policía que es mudo, a la cárcel se llevó. A dos jóvenes inquietos, que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver al juez. Y junto con periodistas, le preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mudo, y oiga usted lo que yo escuche. Mandaron traer al mudo, y oiga usted lo que yo escuche. Música ¿Por qué los detuvo? Música ¿Qué estaban haciendo? Música ¿Cuál es el delito? Música ¿De qué los acusan? Música 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 Que se cuiden todos Música Ahí viene el mudo, esos rebeldones Música Ahí viene el mudo, esos periodistas Música Ahí viene el mudo, esos locutores Música Ahí viene el mudo, esos santaneros Música Ahí viene el mudo, esos estudiantes Música Ahí viene el mudo Música 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 Tu sabes mi negra, que te quiero mucho Que por ti no duermo, pensando en tu amor Tu sabes mi negra, que te quiero mucho Quiero trabajar, eso si que no Que trabaje el negro, que trabaje el rubio Que trabajen todos, pero menos yo Yo no quiero nada, yo no quiero nada Yo no quiero nada, que no sea tu amor Yo no quiero nada, yo no quiero nada Yo no quiero nada, que no sea tu amor Oye Camacho, ya me conseguiste el trabajo Ay, pero mañana voy, ¿no? Y voy a mediodía Música Caricias y besos, hijos y mujeres Hay tantos placeres que puedo tener Yo no quiero nada, yo no quiero nada Yo no quiero nada, que no sea tu amor Yo no quiero nada, yo no quiero nada Yo no quiero nada, que no sea tu amor Tu sabes mi negra, que te quiero mucho Quiero trabajar, eso si que no Que trabaje el negro, que trabaje el rubio Que trabajen todos, pero menos yo Yo no quiero nada, yo no quiero nada Yo no quiero nada, yo no quiero nada Yo no quiero nada, que no sea tu amor Yo no quiero nada, yo no quiero nada Yo no quiero nada, que no sea tu amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Perdido ya estoy En este medio maldito De amargura y dolor Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret Amor de cabaret Amor de cabaret Que no es sincero Amor de cabaret Que se paga con dinero Amor de cabaret Que poco a poco me mata Sin embargo yo quiero Amor de cabaret 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 Jorge, y hoy eres tú para mi vida, la prenda más querida, la más tierna ilusión. Traes la ilusión que adiviné, traes la ansiedad que imaginé, y eres tú mi amor lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer. Pero no me preguntes, la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca, cómo empecé a quererte, y déjame amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, te quiero enamorada, vivir solo por ti. Y te invito a bailar con la sonora dinamita. Eres el amor con que soñé, eres la ilusión que yo porqué, y hoy eres tú para mi vida, la prenda más querida, la más tierna ilusión. Traes la ilusión que adiviné, traes la ansiedad que imaginé, y eres tú mi amor lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer. Pero no me preguntes, la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca, cómo empecé a quererte, y déjame amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, te quiero enamorada, vivir solo por ti. Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca, cómo empecé a quererte, y déjame amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, yo quiero enamorada, vivir solo por ti. Mi tierra es León Guanajuato, de oficio soy zapatero, y en el meritito Irapuato nació la joven que quiero. Ella se crió entre las fresas, yo entre pedazos de cuero. ¿Qué tal viajeros? Hoy encaminamos nuestros pasos a la que es considerada la capital nacional del calzado, la mismísima ciudad de León Guanajuato, también conocida como la Perla del Bajío. Puede ser que al escuchar nombrar a León, lo primero que se te venga a la mente sea su gran industria del calzado. Pero lo cierto es que esta tierra tiene mucho, pero mucho más que ofrecer. Acompáñenos pues en este recorrido por algunos de sus imperdibles. Empezamos visitando uno de los símbolos indiscutibles de la ciudad, el Arco de la Calzada, ubicado en el centro histórico de la ciudad, sobre la Calzada de los Héroes. En la parte superior del arco descansa la figura de un león, mismo que vigila y le da nombre a esta bella ciudad guanajuatense. ¿Quieres saber qué más hacer? Vámonos con el segundo imperdible. Se trata del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo diseño está basado en ni más ni menos que la Catedral de Notre-Dame, en París, Francia. Si te da hambre al salir de tu visita, no olvides probar una de las deliciosas empanadas de piña que ofrecen allí mismo las monjitas del lugar. Estoy seguro que no te vas a arrepentir. Otra actividad que debes incluir en tu itinerario es la visita al Teatro Manuel Doblado, uno de los íconos más bellos de la ciudad y del estado entero. Tiene capacidad para 1,308 espectadores y cada año recibe a más de 150,000 personas. Un dato interesante es que a pesar de haber sido rehabilitado en 1976, sigue conservando su fachada original. Ahora vayamos a uno de los puntos claves de la ciudad, la compra de zapatos. Como seguramente te estás preguntando dónde conseguir algunos pares buenos y al mejor precio, te recomendamos darle vuelo a la hilacha y descubrir uno y mil rincones. Por último, si vas a León en el mes de noviembre, definitivamente tienes que ir al ya muy famoso Festival del Globo de León, el cual junta cada año más de 200 globos aerostáticos de todas las formas, colores y tamaños, haciendo del cielo de León un paisaje que enamora a los ojos de visitantes y locales. Como ves, León es mucho más que ir a comprar zapatos. Aventúrate a explorar más en esta bella ciudad guanajuatense. Siente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio, tu voz en la radio, la amorenta, tu radio. Transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para Todo el Mundo. Radio La Morenita, 88.7 FM. 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 Yo no sé si debo amarte porque amándote ya estoy. Si pecado es el quererte vivo pecando desde hoy. Pasaste como un lucero Mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartaran Como de cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Si peco porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Si no voy a adorarte Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Estamos aquí en la calle 10 de agosto 21A Es mi domicilio En la ciudad de Romita, Guanajuato Mi nombre es José Loreto Serrano Entiendo más por el nombre Tito Serrano O el profe Tito Acabo de cumplir 30 años En la docencia Y ya estamos dedicados aquí al taller Estudié artes plásticas En la Universidad de Guanajuato Y escultura con el maestro Tomás Chávez Morado Fueron 3 años allí con él Y un año como de ayudante Cuando yo llegué con el maestro Chávez Morado Pues ya llevaba yo la idea Ya trabajaba aquí el modelado La fundición Artística Y en bronce Pero Y ahí con él como que se Reafirmó Y por qué no decirlo Bueno aprendí muchísimo de él Ideas Este Técnicas Pues para mí fue Un gran maestro Porque Pues me soltó todos sus secretos Y Como decíamos Allí me quedé yo corto En cuanto El retener Todas esas ideas Todas esas técnicas Que él nos enseñaba Todos los materiales Son dóciles Nada más es cuestión De ponerles el alma Y ciertamente A mí me da Me da buen resultado Siempre que Que voy a hacer un trabajo Lo hago con mucho amor Con mucho interés Y con muchas ganas Y creo que Hasta ahorita He estado satisfecho En cuanto al trabajo Uno agarra un material Cualquiera Cualquiera Pues Tienes que sentirlo Para poder Para poder expresar En ese material Pues El gusto O la idea Ya una vez Que Que entiendes Cómo plasmar Esa idea Con ese Con ese Sentimiento Pues ahí está Todo en detalle Ahí está todo el secreto Porque muchas de las veces Yo tengo ganas De hacer aquello Pero Pero no lo siento No No me sale de adentro Pues Es difícil Que salga Algo Algo bueno Como el que Canta Pudiera ser Que Tiene que sentir Lo que está haciendo Si no Pues no No saldría bien En el modelado Es muy interesante Porque vas agregando Agregando y quitando Agregando y quitando Barro Y de esa manera Vas logrando La idea Y es Lo mismo ¿Verdad? Nada más que La diferencia En cuanto al modelado Y el Este Labrado De la piedra Pues Ahí si se equivoca Uno Pues ahí ya no hay remedio Es más Un poco más difícil En el barro No Porque puedes agregar Y quitar Y agregar y quitar Hasta donde logres Hay varios materiales Por ejemplo Decía lo de plastilina Pues también Se trabaja bien Pero El problema De la plastilina Es que cuando hace frío Está más Más dura Y cuando hace calor Está muy floja Y el barro No Siempre Conserva la consistencia De que esté frío Esté caliente Como sea No hay ningún problema Y se trabaja mejor Aquí nací Y hasta la fecha Aquí estoy Y pienso que Ya para moverme De aquí Pues va a estar difícil Porque Gran parte De la familia Aquí está Y Y ya Para moverme A otro lado Pues no Yo lo veo difícil ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Gracias por seguir Escuchando la mejor música De tu gusto Aquí en Radio La Morenita Buenas tardes Si ya te fuiste Yo no te puedo olvidar Si te encontrarás Esta noche En otro lugar La mejor manera De decirte todo De manera hermosa No te puedo Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Qué bonito Estás junto a mí Qué bonito Es tenerte en mis brazos Qué bonito Por decirte mil cosas Llenarte de besos Comprenderás La mejor manera De decirte todo De manera Sabiendo que nacimos Para morir iguales Radio Radio La Morenita 88.7 FM Oye Amigo Te voy a empezar a Cusito A Cusito le dicen El chico raro Oye Hace Conozco un chico muy raro En la mera capital Todo le llaman Cusito Muy bueno Para enamorar Conozco un chico muy raro En la mera capital Todo le llaman Cusito Muy bueno Para enamorar En los sales de los cines Y también anden los parques A veces se sube al metro Y se va Para todas partes En los sales de los cines Y también anden los parques A veces se sube al metro Y se va Para todas partes En la mera capital En la mera capital En la mera capital En busca de una aventura Para poderla gozar En la mera capital En la mera capital En la mera capital En busca de una aventura Para poderla gozar ¡Oye! ¡Oye! ¡Así! Lo raro de este muchacho Ustedes verán por qué A Cusito no le gusta No le gusta la mujer Lo raro de este muchacho Ustedes verán por qué A Cusito no le gusta No le gusta la mujer En el cine está con Pedro En el parque con Andrés En el metro está con Chucho Con Jacinto Y con José En el cine está con Pedro En el parque con Andrés En el metro está con Chucho Con Jacinto Y con José A ver, Cusito Ven para acá Sí, sí Ahí voy ¡Ay! ¿Qué te pasó, Cusito? Fíjate Alguien dejó En el suelo Un plátano tirado Y como está muy resbaloso Fue poquito Me doy un sentonazo Sobre de él ¡Ay! Pero después del susto Viene el gusto ¿Para qué soy bueno, moreno? Mira, Cusito Dime ¿Por qué no te gustan las mujeres? A ver Ay, Chulis A mí las mujeres fuchis Para mí no hay como los hombres Mira Cuando estoy en el cine con Pedro Dicen que me parezco toditito Al monte de piedad Porque agarro de todo ¡Ay! ¡Qué ricura! Cuando estoy en el parque con Andrés Me siento una florecita de sinfasuchi Toda olorosa ¡Ay! ¡Qué sabrosura! Mira Cuando en el metro me veo con Chucho Jacinto y José Y me siento en medio de los tres Meto mi mano a la izquierda Y allí está Meto mi mano a la derecha Y allí está Meto mi mano atrás Y... ¡Oh! ¡Rusito chico muy raro! Eres tú muy alocado Tan buena es que están las hembras Y andas tú muy bien boceado ¡Rusito chico muy raro! Eres tú muy alocado Tan buena es que están las hembras Y andas tú muy bien boceado Y ahora viene lo bueno ¡Mariquita! Mira, ya no soy mariquita Y ni soy maricón Yo vengo de un planeta que se llama Plutón Y allí vivimos puros Plutones ¡Y arriba el Guadalajara! ¡Mariquita! ¡Ay sí! ¡Miren quién me lo dice! ¡Uno que ni picha ni cacha! ¡Sácale! ¡Y me agarra el palo para batear! ¡Ay tú! ¡Aprende a mí! ¡Yo soy cacher! ¡Y cacho de todo lo que me manden! ¡Mira! ¡Los la jugamos en Morelia! ¡Y caché puras morelianas! ¡Ay! ¡Después fuimos a Puebla! ¡Y caché puros! ¡Ay! ¡Que siga la fiesta! Muchas gracias por acompañarnos Amigos de internet www.spirque.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM Donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita ¡Turrádalo! Alfombra de arena Que acaricia el mar Puerto Vallarta Puerto Vallarta Eres la imagen Como en un sueño Por medio de esta rima El gran Tampico Les voy a dibujar Desde Altamira El águila y Cecilia Hasta árbol grande La Morenita La Morenita ¡Turrádalo! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi mar Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago nos vamos Se piden que me aparte de tu lado Y sea por Dios Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita Tu radio Romita, Guanajuato Una hermosa ciudad Con un poco más de 50 mil habitantes Sin duda alguna Somos solidarios Amigables Somos amables con todo el mundo Como decimos aquí Siempre destacamos por una frase Di Como por ejemplo Sidi Netadi Entre otros claros ejemplos Sin duda alguna Lo que nos identifica más Es la fiesta guadalupana En diciembre Siendo la segunda fiesta Más grande de la república mexicana En honor a nuestra Morenita Del Tepeyac Y qué decir de su torito Danzas Y sus pantas Somos gente trabajadora Con principios y cultura A veces nos gusta encagar Un poquito en la vida de los demás Pero cuando de ayudar se trata Nos olvidamos de diferencias Y en ese momento Somos un solo Romita Deliciaga Ah Y para concluir Somos Romita Y no la Romita Queridos amigos Les informamos Que ya estamos a 16 de junio Es martes Se festejan los santos Ciro Aureliano Y Similiano Han transcurrido hasta el día de hoy 167 días 193 por transcurrir Y estamos en la semana número 25 Desde 2020 Gracias por seguir en sintonía De Radio La Morenita Tu radio Radio La Morenita 88.7 FM Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter ¿Quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter ¿Quién lo puede negar? Me estima el hombre Y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Me estima el hombre Y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres Las quiero tal cual son Güeras morenas También las de color Yo a las mujeres Las quiero tal cual son Güeras morenas También las de color Si alguna gringa Me quiere conquistar Si está bonita No me hago derrogar Si alguna gringa Me quiere conquistar Si está bonita No me hago derrogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si estás güerita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si estás flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago de rogar Yo a las mujeres las quiero tal cuason, buenas morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tal cuason, buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago desrogar Walter, Walter te quiere conquistar, si es morenita no me hago desrogar Walter, Walter te quieren conquistar, si estás flaquita no me hago derrogar Walter, Walter te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago derrogar Walter, Walter te quieren conquistar, si es formadita no me hago derrogar Walter, Walter te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago derrogar Walter, Walter te quieren conquistar, si es morenita no me hago derrogar Walter, Walter te quieren conquistar, si estás flaquita no me hago derrogar Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy, sé muy bueno, en vida hermano en vida Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran, mándala hoy con amor, en vida hermano en vida Si deseas decir te quiero, a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos En vida hermano en vida Tu serás muy muy feliz si aprendes a ser felices a todos los que conozcas En vida hermano en vida Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores Llena de amor corazones En vida hermano en vida De México hasta Durango En un camión pasajero 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 Pero si el tren no me lleva, yo llegaré caminando Habían pasado seis horas y yo mirando un retrato Al cielo le preguntaba ¿Qué pueblos había pasado? ¿Qué pueblos había pasado? En un camión pasajero Pero si el tren no me lleva, yo llegaré caminando Quería que el viento llevara un pedacito de mi alma Para darle la bienvenida cuando a Durango llegara Si pueden ver hacia el norte Aquel lucero que brilla Teatrices es el lucero Luce ilusión de mi vida Es muy larga Es muy larga la distancia De México hasta Durango Pero si el tren no me lleva, yo llegaré caminando De México hasta drámen Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de penas. Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas. Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia. Que cala, que quema, que mi sangre envenece, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a hacer tan mía esta pasión, que mata, que se gana la esperanza. Que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita y encuentra, solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno. Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la angustia. Que cala, que quema, que mi sangre envenece, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a hacer tan mía esta pasión, que mata, que se gana la esperanza. Que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita y encuentra, solo vacío y dolor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Cómo fui a enamorarme de ti, si solas no quiero. ¡Muérvanse! Venga que vamos a bailar Este ritmo de la gallina Venga que vamos a bailar Este ritmo de la gallina Es un ritmo muy calientito Que se baila aire brinquito Es un ritmo muy calientito Que se baila aire brinquito La gallinita, gallinita Nadie la deje de bailar La gallinita, gallinita Verán que sí le va a gustar ¡Muérvanse con la gallinita! ¡Muérvanse con la gallinita! ¡Muérvanse con la gallinita! ¡Muérvanse con la gallinita! La gallinita, gallinita Nadie la deje de bailar La gallinita, gallinita Verán que sí le va a gustar La gallinita, gallinita Nadie la deje de bailar La gallinita, gallinita Verán que sí le va a gustar ¡Muérvanse con la gallinita! Radio La Morenita, 88.7 FM Ay, lojita Ojita se está cayendo Ay, lojita Ojita se va a caer Ay, lojita Ojita se está cayendo Ay, lojita Ojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, lojita Ojita se está cayendo Ay, lojita Ojita se va a caer Ay, lojita Ojita se está cayendo Ay, lojita Ojita se va a caer Radio La Morenita, a tu radio 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 La Morenita, a tu radio radio Ay, lojita Ojita se está cayendo Ay, lojita Ojita se va a caer Ojita se va a caer De la mano de Toroqui En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, lojita Ojita se está cayendo Ay, lojita Ojita se va a caer Ay, lojita Ojita se está cayendo Ay, lojita Ojita se va a caer ¡Gózala! 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 ¡Ay, lojita, hojita se está cayendo! ¡Ay, lojita, hojita se va a caer! Ay, loquita, ojita se está cayendo Ay, loquita, ojita se va a caer Ojita se va a caer, de la mano de toroquí En el palco de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, loquita, ojita se está cayendo Ay, loquita, ojita se va a caer Ay, loquita, ojita se está cayendo Ay, loquita, ojita se va a caer Radio La Morenita 88.7 FM Ahora sí vamos a gozar Así, así Rosita tiene un chango que es muy enamorado Pero tiene un defecto que es muy rete volteado Rosita tiene un chango que es muy enamorado Pero tiene un defecto que es muy rete volteado Nomás miro muchacho, él empieza a brincar Y le hace mucho que esto, lo quiere conquistar Nomás miro muchacho, él empieza a brincar Y le hace mucho que esto, lo quiere conquistar Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando ¡Cuidado con el changuito! ¡Ay, me da miedo! ¡Ay! Rosa desesperada ya no sabe qué hacer Cuando sale a la calle, él se empieza a mover Rosa desesperada ya no sabe qué hacer Cuando sale a la calle, él se empieza a mover Meneando la cintura, moviendo bien los pies También los bigotitos a la hora de comer Rosa, 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 cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente ya te lo está mirando ¡Voy! 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 Radio La Morenita 88.7 FM 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 Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena, si tú me quieres yo te doy mi corazón Morena, morena linda, morena dame tu amor Morena, si tú me quieres yo te doy mi corazón Morena, morena linda, morena dame tu amor Radio La Morenita 88.7 FM Te quiero mucho, te quiero Muñequita consentida Porque eres tú tan hermosa Y eres parte de mi vida Te quiero mucho, te quiero Muñequita consentida Porque eres tú tan hermosa Y eres parte de mi vida Cuando yo te conocí Luego me prendí de ti Y al ver tu linda carita Dije que eras para mí Cuando yo te conocí Luego me prendí de ti Y al ver tu linda carita Dije que eras para mí Ahora soy muy dichoso Porque te tengo a mi lado Tenemos ya mucho tiempo Y estamos muy bien casados Ahora soy muy dichoso Porque te tengo a mi lado Porque te tengo a mi lado Te juro serte muy fiel Tendré mis aventuritas Pero no te dejaré Ay, 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 ay Así Oh, salá La verdad es bueno Tendré mis aventuras Y ahora soy un día Pero no te dejaré Porque te tengo a mi lado No te dejaré Y ahora soy un día Tapi to' la mejor Y ahora soy un día Esa muchacha me va a enloquecer, con ese cuerpo tan lindo que tiene Y porque siempre muy bonita viene, para bailar con inmenso placer Y cuando baila cerquita de mi, pero hechizado con su movimiento De corazón le quisiera decir, que no puedo apartarla de mi pensamiento Pero ella baila, que baila feliz, y no deja de hacerlo ni por un momento Mira que bonito baila, mira con su sabrotura, ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mírala de medio lado, fíjate que no descansa con el ritmo tau tau Esa muchacha me va a enloquecer, con ese cuerpo tan lindo que tiene Y porque siempre muy bonita viene, para bailar con inmenso placer Y cuando baila cerquita de mi, pero hechizado con su movimiento De corazón le quisiera decir, que no puedo apartarla de mi pensamiento Pero ella baila, que baila feliz, y no deja de hacerlo ni por un momento Mira que bonito baila, mira con su sabrotura, ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mírala de medio lado, fíjate que no descansa con el ritmo tau tau Mira que bonito baila, mira con su sabrotura, ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mírala de medio lado, fíjate que no descansa con el ritmo tau tau Mira que bonito baila, mira con su sabrotura, ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mira con su sabrotura, ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mira con su sabrotura, ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Yo nada quiero del mundo, si estoy cerquita de ti Contigo lo tengo todo, y tu me tienes a mi Por eso todas las noches me voy en busca de ti Y te encuentro por la calle, casi corriendo hacia mi Acuérdate de lo que me prometiste Aquella noche de luna, la noche que te besé Me hiciste un juramento que siempre recordaré Me juraste amor eterno y no olvidarte de mí Ojalá y toda la vida nos adoremos así Ojalá y toda la vida nos adoremos así Andale! Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves, tienes que llorar Al contemplar Al contemplar lo que quedó De alguien que te amó con sinceridad Yo solamente para ti, fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de llorar Y ya cansado de llorar Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me olvidar Si acaso me arrancaba de la sangre tu querer Y ya cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Por tanto, tanto amor que yo te di Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidar Si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancaba de la sangre tu querer Y ya cansado de llorar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que yo te di Por tanto, tanto amor que yo te di Mañana te vas de mí, solo me quedaré luchando por sobrevivir La lluvia y mi alma te vieron para ti, ya no estarás junto a mí Ahora te extraño más, te necesito más, no tengo a nadie, oh Dios Pues tú eres a quien adoro yo más Tú eres a quien adoro yo más Estoy otro día más, soñando que volverás, pensando dónde estarás Escribo una carta que te quiero enviar, si me enviaras una a mí Ahora que te amo más, yo te recuerdo más, me encuentro solo, oh Dios Pues tú eres a quien adoro yo más Tú eres a quien adoro yo más ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! 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 Mañana te vas de mí, solo me quedaré luchando por sobrevivir La lluvia y mi llanto te quiero divertir, ya no estarás junto a mí Ahora te extraño más, te necesito más, no tengo a nadie, oh Dios Pues tú eres a quien adoro yo más Pues tú eres a quien adoro yo más Pues tú eres a quien adoro yo más Y si tú te vas a ir No me vayas a olvidar, tengo miedo seguir en esta oscuridad Contigo quiero ir hasta el final Yo no puedo vivir sin mirarte, yo no puedo vivir sin besarte Yo no sé qué va a ser de mi vida, si pretendes tú de mí alejarte Yo no sé qué va a ser de tu amor y mi amor Yo no sé qué va a ser de tu amor y mi amor Yo no puedo vivir sin mirarte Yo no puedo vivir sin besarte, yo no sé qué va a ser de mi vida, si pretendes tú de mí alejarte Yo no puedo vivir sin besarte, si pretendes tú de mí alejarte Yo no sé qué va a ser de tu amor y mi amor Yo no sé qué va a ser de tu amor y mi amor Yo no puedo vivir sin besarte, yo no sé qué va a ser de tu amor ¡Gracias! Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Hoy que en mi vida tan solo queda tu recuerdo Siento en mis labios tus besos que saben a miel Tu cabellera sedosa caricio en mis sueños Y me esperan tus brazos amantes al arrullo suave del amor de ayer Escucha mi bien que te amaré para vivir siempre feliz Oye mi plegaria de amor y de fe Tengo sed de amar desde que te miré Nada en la vida podrá calmar esta obsesión Ten compasión de mi amor Alivia este cruel dolor Ganas De reír y llorar de emoción Oye mi plegaria de amor y de fe Oye mi plegaria y escucha mi edén Vida tendré Vida tendré Y un sueño de amor Se oye palpitar En mi alma Y mi ser Nada en la vida Vida podrá calmar esta obsesión Ten compasión de mi amor Alivia este cruel dolor Ganas de reír y llorar de emoción Oye mi plegaria de amor Oye mi plegaria y escucha mi edén Vida tendré Vida tendré Vida tendré Y un sueño de amor Se oye palpitar En mi alma Vida tendré Y un sueño de amor Y un sueño de amor Y un sueño de amor Te sentencio a llorar Te sentencio a llorar Por este amor Que ahora me dejas Te sentencio a llorar Y un sueño de amor Mía No más no llores Te sentencio a volver Cuando sientas perder La vida Cuando comprendas Que nada vales Sin mi cariño Tantas veces Tus labios Tus labios me dijeron Un adiós Que hasta el alma me dolía Cuantas veces Mis labios te dijeron Regresa vida mía Pero como todo nace Y todo muere Ahora te sentencio Con la fuerza De mi orgullo Lloraras Cuando sientas Lo que duele El hallar cenizas De un amor Te fue tan tuyo Te sentencio a volver Cuando sientas perder La vida Cuando comprendas Que nada vales Sin mi cariño Radio La Morenita Tu radio Gracias por cooperar Amigos de La Morenita Aunque me hagas llorar A ti te quiero A ti te quiero No quiero nada más Que no sea tu amor No quiero ni pensar Que tú me olvides Que tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar No lo puedo aguantar El tiempo pasará El tiempo pasará Sé feliz con otro amor. Radio La Morenita, tu radio. Cafés de un café oscuro son tus ojos. Con tintes luminosos de pasillo. Rubíes, son tus labiacitos rojos. Rojos y ardientes como el corazón. Me miré en el fondo de tus lindos ojos. En ellos vi mi adoración, mi fe. Este mi camino sembrado de abrojos. Como linda estrella lo iluminas tú. Al sentir tus labios cerca de los míos. La emoción me llega hasta el corazón. Al contemplarte postrado de hinojos. Me miré en tus ojos de color café. Al sentir tus labios. La emoción me llega hasta el corazón. Al contemplarte postrado de hinojos. Me miré en tus ojos de color café. La emoción me llega hasta el corazón. Son las 20 horas con 30 minutos, amigos de La Morenita. Bueno, pues abrimos el micrófono para dar una noticia que por desgracia no quisiéramos darla, pero nos lo encargó nuestro buen amigo Manuel Guaymas. Gracias. 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 Pancho Cácaro a Doña Lola y son golpes muy duros que a veces no quisiéramos darlos a conocer nosotros aquí, pero es necesario y para eso está Radio La Morenita queridos amigos les pedimos eleven una oración por el eterno descanso de nuestro amigo Chilo Chilo Lara en paz descanse y vamos a enviar una es una oración para que descanse en paz nuestro amigo Chilo eso es lo que les podemos decir nada más por lo pronto nos habló el amigo Guaymas desde King City señora Paty le acaba de comunicar hace rato la tardecita y nosotros como radio como medio pues vamos a conocer esta lamentable noticia después descanse nuestro amigo Chilo y nuestras condolencias a toda la familia de verdad lo sentimos mucho y pues no queremos estipular a lo que mucha gente dice verdad que por esta enfermedad bien no no lo sabemos nosotros y de lo que haya sido pues solo Dios sabe de todas maneras nuestras condolencias gracias a estos amigos que están sufriendo esta lamentable pérdida del amigo Chilo vamos a continuar con nuestra programación aquí en la morenita un ratito más son las 8 de la noche con 33 minutos y lamentamos esta pérdida y pues a nuestro auditorio que nos esté escuchando en esos momentos cuando se ofrezca ya menos y con gusto aquí damos a conocer más bien dicho sin gusto porque esas son noticias muy tristes que la verdad cuando las vamos a conocer nosotros pues no crean no es fácil no es lo mismo dar una noticia de felicidad de armonía de gusto a estas pérdidas humanas de esos seres que hemos convivido sobre todo muchos de nosotros verdad hemos convivido con algunos vecinos y que digan que ya no están que ya partieron y pues nada más hay que reflexionar que aquí estamos de pasada todos en paz descanse el amigo Chilo Lara que andaba en el jardín recuerdo que cuando hicimos la radio que decíamos que era el barrendero número uno aquí en Romita indudablemente ya se nos está adelantando el amigo Chilo y en paz descanse ya que más puedo decir nuestras condolencias señora Pati amigo Raimundo amigo Liebre a toda la familia señora Pati después descanse Chilo Siente respira vive e imagina nuestra gente nuestras tradiciones nuestra radio tu voz en la radio La Morenita tu radio transmitiendo desde Romita Guanajuato para todo el mundo todo el mundo Radio Radio La Morenita 88.7.7M Radio La Morenita tu radio Tiente respira vive e imagina nuestra gente nuestras tradiciones nuestra radio tu voz en la radio La Morenita tu radio transmitiendo desde Romita Guanajuato para todo el mundo Radio La Morenita 88.7.7M Radio La Morenita tu radio Radio Qué triste es conocer la despedida se siente como herida de puñal parece que la llama de la vida lentamente se quiere terminar a donde quieres irte qué fuerza te arrebata de mi amor yo siento al despedirte la muerte como herencia de tu adiós y yo que me reí de los amores ahora que me siento clavado en una cruz me dices que te vas no sé por cuánto tiempo yo solo sé que siento muy triste nuestro adiós a donde quieres irte qué fuerza me arrebata de mi amor yo siento al despedirte la muerte como herencia de tu adiós y yo que me reí de los amores ahora que me siento clavado en una cruz me dices que te vas no sé por cuánto tiempo yo solo sé que siento muy triste nuestro adiós me dices no sé Radio La Morenita, tu radio. 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 ocurrir. ¿Por qué te marchas bien de mi vida? Prenda de mi alma porque te vas. Mira que paso toda mi vida nomás pensando si volverás. Nunca me olvides dueño de mi alma que yo me quedo pensando en ti. Si tú has llorado ya no estés triste piensa en los besos que yo te di. Destino cruel te llevaste mi amor ya de tanto sufrir ya no siento el dolor ya no puedo llorar ni tomando licor. es el destino el que nos separa tal vez mi suerte será llorar si un día en la vida vuelvo a encontrarte yo la morenita o se está llamando si es que no te de amar destino cruel te llevaste mi amor ya de tanto sufrir ya no siento el dolor ya no puedo llorar ni tomando licor no puedo llorar yo la cebo tú me levanto tiente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La Morenita Transmitiendo desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo Radio La Morenita 88.7 FM Después de un día lluvioso El cielo se oscurece Ahí es donde comienza Mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida Pues era un día como este Que no podré olvidar Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Semejan esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Sumido en el etardo El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Semejan esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Sumido en el etardo El pensamiento El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Tendrá su día de luz Y vuelvo a ser feliz Tu manto Tendrá su día de luz No sé si olvidarte pueda Pues yo no soy un pasatiempo Después de darte mi alegría Tendrá su día de luz Deshaces de repente Este sueño Se fue el amor De nuestra casa Voló muy lejos De mi alcance Estoy como un gorrion herido Sin alguien con quien Abrigarse Ayúdame 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 Que estoy perdido Entre caminos Donde hay dolor Ayúdame Ayúdame Regresa pronto Y dame fuerzas Para vivir Se fue el amor De nuestra casa Voló muy lejos Voló muy lejos De mi alcance Estoy como un gorrion herido Sin alguien con quien Abrigarse Abrigarse Ayúdame 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 Que estoy perdido Que estoy perdido Entre caminos Donde hay dolor Ayúdame 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 Regresa pronto Y dame fuerza Y dame fuerza Para mí Radio La Morenita 88.7 FM Estás escuchando Radio La Morenita Te invitamos a escuchar A Antonio Aguilar Albur de Amor Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven Joven querida Y ese algún Yo lo jugué Y todavía Radio La Morenita 88.7 FM Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos Que me mate Y alcahuayqué Albur de Amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Radio La Morenita 88.7 FM Si me matan a balazos Que me matan a balazos Me adecuayqué Y acáhuayqué Albor de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra. Hasta donde tú me apostes, si me matas a balazos, que me maten y alcahuique. Radio La Morenita 88.7 FM Amigos nuestros, la invitación es a que sigas en sintonía de Radio La Morenita. Vamos a escuchar a continuación a Camilo Sexto, se llama Algo de mí. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones, unos años sin razones. Y el color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Tu voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra. Que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme lo hallaré. A quien hallaba yo en su sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita, tu radio, vamos a escuchar a continuación al grupo Los Potros de Sinaloa, con este tema se llama Alma Triste. Con el alma destrozada voy a cantarles amigos. Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita, tu radio, vamos a escuchar a continuación al grupo Los Potros de Sinaloa, con este tema se va muriendo. Radio La Morenita, tu radio, vamos a escuchar a continuación al grupo Los Potros de Sinaloa, con este tema se va muriendo. Radio La Morenita, tu radio, vamos a escuchar a continuación al grupo Los Potros de Sinaloa, con este tema se va muriendo. Radio La Morenita, tu radio, vamos a escuchar a continuación al grupo Los Potros de Sinaloa, con este tema se va muriendo. Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita, tu radio, vamos a escuchar a continuación al grupo Los Potros de Sinaloa, con este tema se va muriendo. Sabes bien que yo te necesito, que sin ti no podría vivir. Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar En un mundo que así se ve Radio La Morenita 88.7 FM Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Con un amor profundo como el mar Oh amor Amor que darse del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Radio La Morenita 88.7 FM ¿Sabes bien? Vení yo, me y Julieta Nunca se amaron como tú y yo Porque tú y yo nos queremos Porque tú y yo nos amamos Con un amor como nunca existió Oh amor Amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor Oh amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Oh amor Amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor de mi corazón Amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Oh amor Amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor de la vida entrega Amor de mi corazón Amor de mi corazón Mi compañera perfecta Amor de mi corazón Radio La Morenita 88.7 FM El corrido de Antonio Nuzca Con los Segundos del Norte 1990, el 14 de febrero Vieron muerte a Antonio Gasca, un temible pistolero Voy a cantar un corrido, sin agrandar más la cosa Esto lo contó un amigo, del rancho de Vista Hermosa Radio La Morenita, 88.7 FM El pígote fue un bandido, que le gustaba el dinero Fue asaltante de caminos, de agentes y ganaderos En el rancho Vista Hermosa, arribita en el mogote Ahí tenía su guarida, en la fama los pígote El pígote a los más ricos, se los hace a su madre Radio La Morenita, 88.7 FM Y luego lo contrataban, para sus bienes cuidarles Cuando ya tenía algún tiempo, su confianza se ganaba Les mandaba anonimatos, y los atemorizaba Los rancheros temerosos, que a su vida amenazaban Lo ponían de velador, y ellos mismos los robaban Ya se murió la serpiente, ya se acabó Ya se acabó el veneno Ya se les cayó la mina A los jefes de gobierno Radio La Morenita, 88.7 FM Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tenemos a Chayito Valdés Besos y copas Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso, desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Radio La Morenita, 88.7 FM Y ahogar la desilusión Que todas las hembras que llamaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas He pagado Yo adoro a la vida No hay nada que ver Radio La Morenita, 88.7 FM Corazoncito Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Radio La Morenita, 88.7 FM Nuestro querido José Fernández No hay nada que perder